¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Pochurex, trámenos como siempre un veredito más al canal. Trámenos como siempre todas las novedades del Free Fire, gente. Y pues bueno, estos días ha habido puro descuento en nuestras regiones. Y realmente no ha habido mucho que platicar. Solamente recordarles que estos próximos días voy a estar regalando códigos de mascotas y cosas así que me dio Garena. Yo creo que el día de mañana lo estaremos regalando para que se den la vuelta a Twitch. Y también me dieron unos códigos de otro juego que también yo creo que el día de mañana los estaremos dando para que estén al pendiente, ¿ok? Pero bueno, ¿a qué venimos, Poncho? Pues ver que ya salieron nuevas cositas en otras partes del mundo que esas cositas de seguro van a ir saliendo después en un futuro acá con nosotros. Y pues habrá que verlas. Primero que nada, nos vamos para acá y tenemos... Debe ser esto... Por aquí, mira, mira. Otra, 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 otra. Esa mera, pero antes de esa hay que ver... Por aquí hay una pared. O está más para abajo y no la vi. Había salido una pared que... Ah, es que está a este lado, compadre. Está a este lado. Mira, nos venimos para acá. Aquí está la nueva traje que ahorita la vamos a ver. Pero miren, aquí está esta nueva paredcita que dice Dance. A mí me llama la atención, me gusta mucho. No sé ustedes qué opinen. Díganme en los comentarios, en los comentarios a ver qué opinan de esta pared. Hay todo el estilacho. Y acá en esta región la puedes reclamar con 100 diamantes, recargando 100 diamantes. Después, bien barata, porque luego en nuestra región que de 500, de a 500, no me gané nada. Pero bueno, después de ahí nos vamos a el evento que sería... Deja, está por aquí, está por aquí. Es esta. Este evento que se llama Newbie Devil, Spindan Milikis, no sé qué. Ahí le damos y nos manda a una ruleta, señores. Sí, esta próxima ruleta con este próximo traje. Que se llama Diablesa, paquete Diablesa, novata. Ahí la están viendo. ¿Ustedes qué opinan del trajecito? ¿Está bonito? ¿Está bello? Trae todo el estilacho. Vean nada más qué bonito se ve. No sé si está muy fuerte, muy chiquita. Ahí está bien. ¿Ustedes qué opinan, raza, sobre todo esto del trajecito? Dice, una Diablesa en preparación para el campo de batalla. Y todo lo demás dice lo mismo. Nomás los tenis dicen, mira, esos colmillos. Oye, los tenis están súper chidos. Me recuerdan al Nintendo NES, ¿eh? No sé por qué. Y todo lo demás dice lo mismo. Nomás los tenis decían otra cosa. Mira los colmillos. ¡Ay, qué bonita! Y pues bueno, vamos a tirar unos dos tiros para ver cómo nos va. Ahí quitamos cualquier cosita. Damos un tiro de nueve. Vamos a ver si nos damos la suerte en esta región. No, ya se pasó, ya se pasó. Puras cajitas que no entiendo. Vamos a abrir puro mugrero. Ahora, 19 diamantitos. Tengo 300, así que no hay pollo. Se va a pasar. Me esperaba. Vamos a abrir todo esto. Perfecto. Vamos a reclamar esto. Bien. Vamos con 39. Y creo que nomás... No me la va a dar, gente. No me la va a dar. Nomás se las quería enseñar. Como quiera, esta no es la cuenta principal que uso. Aparte aquí, ¿qué me dieron? ¡Oh! Esta arma es de las primeras armas con camuflaje. ¿Se acuerdan? Esa es antigüísima. No sé por qué está ahí. Hace mil años que no vi ese camuflaje, papu. Que no lo uso porque no trae atributo. Ah, pero aquí sí trae, güey. Acá trae doble de daño y velocidad. No, hombre. No, hombre, Garena. ¿Por qué no los traen? Bueno, aunque no sé si ya está acá. Sí, pero bueno. Ahí está el nuevo trajecito. También hay otras cositas. Y nos salimos de ahí. Y nos vamos para tienda. Chequen nomás esto, señores. Llegaron los tiburones. El tiburón. ¿Cómo iba la canción del tiburón? Llegaron los tiburones. Chequen nomás esto. ¿Cómo ven este traje? Son... Aquí ya no podemos decir reciclaje. Ya no podemos decir reciclaje de dinosaurio. Porque sí es algo muy, muy diferente. Se ve muy, muy diferente. Porque podría ser simplemente un reciclaje de dinosaurio. Pero viene bien detallado. Con la cola de... Con la aleta. O la parte de atrás del tiburón. Los colmillos. Parece que trae... Los colmillos traen brackets o no sé. Trae ahí cosas de tela. De listón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve chido o no? Aquí estamos viendo... El tiburonzón. Y pues... El mismo traje se usa para hombre o mujer. Creo que es lo que está aquí. Y lo más raro es que lo pusieron en traje. O sea, conseguirlo por cubo. Lo pusieron por conseguirlo por cubo. ¿Ustedes qué opinan? Está muy, muy chido. Y pues bueno. Esas son las filtraciones de este día. Ustedes díganme qué es lo que opinan. Para que salgan próximamente acá. A ver, para tantos dieznos. Me dieron allá unos tiquetcillos de diamante. ¿Dónde está el diamante? Aquí estamos. Vamos a darlo. Unos dos tiquetcillos. Nah, me fue muy guío. Nah, me fue muy guío. Pero así es esto, gente. A ver cuándo llega a las regiones de nosotros. Para conseguirlo para todos ustedes. Y pues nada, gente. Rompan ese botón de likes. Suscríbanse al canal. Activen la cambrita. Y los veo mañana con los sorteos. Los quiero un chingo. Bye, bye.